El pasado miércoles 8 del mes en curso, se dio inicio el programa Vecino Invisible, enfocado en ayudar a los más vulnerables del municipio, los que han sido olvidados, los que muy pocas veces se tienen en cuenta. Muy bonito, muy agradable. ¿Qué piensas de eso? De Dios les pagué, de verdad que es muy bueno, sí. Para los que estamos en la calle, sí, de verdad que sí. Eso es muy bonito, le agradezco mucho, le agradecemos mucho, de verdad que sí. Sí, así está muy bueno, de verdad que sí, está muy bien a lo que es, sí, de verdad, le agradezco mucho. Todo proyecto requiere de un líder, de una persona empeñada a sacar una sonrisa de alguien que refleja tristeza en su rostro, sin necesidad de querer ser visto por la sociedad. Bueno, el nombre del proyecto es Vecinos Invisibles, decidimos ponerle así porque, pues, básicamente, porque sabemos que los compañeros habitantes de la calle existen, pero a veces no los vemos, a veces los ignoramos, entonces lo que queremos con este proyecto es hacer inclusión. Aparte de eso, queremos compartir con ellos un alimento, que ellos se sientan como parte también de la sociedad. La idea surgió de como querer aportar algo, pues, como al pueblo, a las personas que lo necesitan. Cuando se voluntaria con el fin genuino y sincero de ayudar a los otros por gusto, o con la intención de dar sin esperar nada a cambio, surge un sentimiento de satisfacción y de encanto que nutre y enriquece inmediatamente. Bueno, pues, realmente hoy empezamos, entonces ha sido poco, pues, el acogimiento que ha tenido de parte de ellos, pero poco a poco, pues, ellos se van a ir dando cuenta, porque igual lo vamos a hacer todos los miércoles, a las siete y media de la noche, entonces espero, pues, que al transcurso del pasar de los días se vaya viendo más personas. Aunque para el que ofrece el beneficio sea el detalle más pequeño, la obra más simple, aún así para el necesitado será el más grande de los regalos. Y es esa gratitud la mejor recompensa.